Noche de Paz, la canción que ha traspasado fronteras al ser traducida a más de 300 idiomas, este 24 de diciembre cumple 200 años de su creación. Cada año, con la llegada de la Navidad, empiezan a escucharse estos cantos tradicionales. Sin ellos, la celebración no sería la misma. Fue compuesto en los Alpes austriacos por el organista Franz Javier Gruber, mientras que la letra estuvo a cargo del sacerdote Joseph Moore. La historia de la sencilla pero muy contagiosa melodía dice que fue compuesta para guitarra y porque el órgano de la iglesia de Oberdorf estaba corroído por los ratones y no había medios para repararlo. Fue Joseph Moore quien le pidió a Gruber componer una melodía para su poema y los dos entonaron juntos la canción en la misa de gallo el 24 de diciembre de 1818 en Oberdorf acompañados por una guitarra. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.